¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Todo CCF de miércoles 22 de marzo. Poquito a poco se acerca el fin de semana una nueva oportunidad para engancharse para el Córdoba Club de Fútbol. Es lo bonito que tiene este deporte que cada siete días te suele brindar una nueva oportunidad. Sábado, siete de la tarde, ante el Racing Club Ferrol en el estadio del Arcángel Ogil Equipo. Ha regresado de los entrenamientos, lo ha hecho en el estadio, eso sí, a puerta cerrada. Será mañana cuando regrese la puerta abierta a Ciudad Deportiva y también los protagonistas por sala de prensa. Hoy vamos a repasar las últimas diez jornadas. Este serial que también vamos a arrancar aquí en PTV Córdoba, analizando los rivales que tiene el Córdoba por delante y la dinámica en la que se encuentran cada uno de ellos y cómo va a llegar el Córdoba a esos partidos. Es algo que también empezamos ya la semana pasada con el Fútbol Sala, que hoy vamos a mantener y que nos va a llevar también por las distintas categorías. Tenemos opinión, habló Germán Crespo el lunes en los premios Ateneo, a Juanma Bernal también para hablar de tercera. En fin, muchos detallitos que contar. Así que hasta las tres de la tarde aquí en este todo CCF de miércoles. Y arrancamos con eso, con el serial El Ascenso, como dice nuestro compañero de Córdoba Deportes, se decide en las últimas diez jornadas el ascenso del Córdoba o no en este caso. Primera parada será el sábado, siete de la tarde, ante el Racing Club Ferrol. En la ida se empató a uno, anotó Casas en el minuto dos de partido. Y bueno, un rival que ahora está en puestos de playoff, que ha vuelto a enganchar el golpe de pedal óptimo y que es un rival serio que yo creo que se va a meter en el playoff. Domingo de Ramos, siete de la tarde, se visitará el Pontevedra, liderado ahora por Juan Señor y que ha ganado sus últimos dos partidos, que está peleando por no descender. Aquí en Córdoba, ya saben, ganó 1-0 en el partido que fue expulsado Draghi Sagude, el gol de Yusuf Diarrá en el minuto 81. Un rival de la zona de abajo a domicilio. Para continuar, quedarían posteriormente ocho jornadas. Y tocará el turno de visitar al Linares Deportivo, el que se le ganó 2-1 en el Estadio del Arcángel, es decir, dos salidas consecutivas. Se visitará Linares, a falta de siete jornadas, un Linares que está a ocho puntos del Córdoba y que, dependiendo de lo que suceda en estas dos próximas, estará seguramente en esa zona estable, tranquila de la clasificación, sin objetivos claros por los que luchar. Porque estará salvado, pero estará muy lejos también de pelear por el playoff. Llegará el Alcorcón, al Estadio del Arcángel, donde se retornarán los partidos. Linares, 3-0, derrota contundente la que se vivió en Santo Domingo y une al Alcorcón, que pelea por el liderato, por el ascenso directo. Restarán seis jornadas para el final y eso hará que ahí se jueguen puntos muy, pero que muy importantes ambos conjuntos. Es uno de los partidos más difíciles que le queda al Córdoba por delante, pero eso sí, será en el Estadio del Arcángel. Habrá que visitar al Rayo Majadahonda, al que se le ganó en la jornada 4-2-0. También rival de la zona ahora mismo de abajo. Habrá que ver cuando se llegue allí en qué situación está. Ahora mismo es zona intermedia, zona templada. Es verdad que por abajo hay muchísima igualdad, pero es un equipo que, en el mejor de los casos, puede ya tener asegurada esa permanencia y puede tener asegurada esa zona tranquila que le haga porque no sea tanto el riesgo en los puntos ante el Córdoba de fútbol. De nuevo el Arcángel ante el Deportivo de la Coruña. 0-0 en Riazor. Un Oscar Cano entre otros del D porque está igual de discutido que Germán Crespo. De hecho, peor incluso porque el otro día había pitos ante el técnico. Un Deportivo que va a pelear por la primera plaza. Está en puestos de play-off, pero también muy irregular. A ver cómo llegan los dos equipos al partido del Arcángel. Restarán poquitas jornadas ya para el final. Habrá que visitar a la balompédica linense, que se ha metido en problemas y que está peleando por la salvación. Parecía que podía pelear por otras cotas, pero los resultados de las últimas jornadas le hacen estar en la zona de abajo de la clasificación. Veremos a ver cuándo llegue. Queda un mundo, pero un equipo que va a estar peleando por la zona caliente de la clasificación. La balona que ganó 0-1 en el estadio del Arcángel en el inicio de la crisis. Y habrá también que recibir al San Fernando. Estamos ya llegando al final. Restarían tres jornadas. Se ganó 1-3. Un San Fernando que desde la llegada de Pablo Alfaro, que debutó ante el Córdoba, está asomando muchos puntos. Ha sacado la cabecita fuera del descenso y queda un mundo para que llegue el partido entre el Córdoba y el San Fernando. Pero sí es cierto que si sigue en esta línea ascendente puede llegar, si no con la salvación matemática, pues prácticamente con el trabajo hecho. Penúltima jornada. Córdoba-Mérida. O mejor dicho, Mérida-Córdoba en el romano. Estadio de gratos recuerdos para el cordobesismo, que es donde se ascendió la temporada pasada. También ganó en el Arcángel. 1-2. Y claro está que Mérida está ahí en una zona intermedia. No va a llegar a pelear por el playoff, pero sí que tiene pinta de que conseguirá la permanencia de forma holgada pronto. Ahí, lógicamente, pues eso puede ser también un punto de favor para el Córdoba. Y último partido. El que vivirá el Córdoba en el Arcángel. Jornada 38 ante el Club Deportivo Badajoz. Equipo que ahora mismo está en problemas bastante serios, peleando por la permanencia. Y veremos a ver cómo se llega a esa jornada número 38. Queda mucho, iremos analizando, pero de momento esta es la situación, el calendario que le queda al Córdoba por delante para afrontar esos objetivos de pelear por el playoff. 10 jornadas, 30 puntos, un objetivo, el de playoff, el de pelear por ascender al fútbol profesional. Le vamos a echar un vistazo a la clasificación. Lo vamos a hacer ya también cada miércoles para un poco sacar la calculadora para ver cómo está la situación en ese sentido, viendo rivales. Es un poquito de previa, es un poquito de post y es un poquito de objetivos. Así que sacamos la clasificación de esta primera federación para ver eso que decimos. El Córdoba que está con 47 puntos a 2 del Celta de Vigo B, que es el objetivo, a 3 del Castilla, a 4 del Deportivo, a 5 del Racing de Ferrol, al que dejaría a 2. En caso de ganar, ajustaría mucho más la pelea y muy lejos ahora mismo del Alcorcón, a 9 concretamente de esa primera plaza. Le saca 8 al Linares, más o menos en la misma franja. Es decir, el Córdoba tiene que meterse, seguir de lleno en la pelea por esas plazas, esas 5 primeras plazas. Se va a quedar tan solo uno fuera. Linares, Cultural, Raj, Bajada, Onda, Mérida, no van a llegar, o tiene pinta de que no van a llegar, pero el Córdoba tiene que también abrir esa distancia y quedarse en 3 o 6. Ya están, son 30 puntos. Fíjate que el Córdoba ha hecho 47 en 28 jornadas y ahora en 10 hay solo 30 puntos en juego. Muchos van a fallar, muchas sorpresas, pero eso es lo que hay para ver rivales. Por abajo también, la lucha encarnizada que decíamos, con 32, marca el descenso, el Fuenlabrada que está en un triple empate con el San Fernando y el Algeciras. Uno por delante la balona, con 35, es decir, nada más que dos, por encima del Linense está el Sanse. 36, que son los puntos que estaban ahí. Calculamos que la salvación va a estar en torno a los 40 y largos. Más o menos, yo creo que 45, 46 puntos, bueno, se hablan siempre de los 50 puntos, más o menos, por ahí va a estar la permanencia. Así está la situación en Primera Federación. Partido muy importante, el que tiene por delante el Córdoba Clube de Fútbol ante el Racing de Ferrol, porque ganar le mantendría en ese escenario, perder sería abrir más la racha y sí que entraría en zona roja, en zona de emergencia de las últimas nueve jornadas. El lunes se producía la gala del Ateneo en Diputación de Córdoba, fue premiado Germán Crespo y su cuerpo técnico. Habló, lo recogió la cadena COPE, esto fue lo que dijo Germán, en agradecimiento al premio y también a la situación que está viviendo el Córdoba Clube de Fútbol. que no se reconoce. Entonces, le dieron las gracias por haberlo hecho insensible a los cuatro. Y ahí se ha vivido un momento muy bueno. La verdad que cuando subimos al primer equipo no esperábamos, ¿no? Los números que hicieron la temporada pasada, el conseguido dos títulos, el conseguir un ascenso cuando más he esperado o menos ilusión había en la ciudad, en la prisión. Y bueno, creo que hemos vuelto a ilusionar la prisión y como ha dicho el propio Sedano, a veces están pasando por momentos malos, de todo porque nadie esperábamos que íbamos a tener esta rancha admirativa en cuanto al resultado. Pero bueno, gracias a Dios todavía estamos a tiempo para intentar darle la vuelta a esto. Ahora queda un 10 partidos donde ya digo se va a jugar muchísimo. Lo mismo que nunca creíamos que iba a llegar a una rancha tan mirativa como lo que hemos tenido en estos últimos partidos, pues estamos completamente inseguros de que podemos darle la vuelta a la situación porque vamos a recibir y tenemos tres rivales directos de la parte alta de la clasificación que tiene que venir a las canes. Y bueno, es cuestión de detalles, ¿no? De que antes todo salía de cara, cuando al final los resultados son los que mandan y los que le dan esa confianza. Y ya digo, que no le quede la duda a la gente que este cuerpo técnico, este club y en este caso los abogados de la Guardia de la Guardia de la Guardia de la Guardia para nada de la alegría que la prisión y la ciudad merece para el mínimo va a intentar la desoperabilidad. Pues toda la suerte es lo que decía Germán Crespo en la gala del Ateneo. Antes de continuar con el programa, un mensaje para todos vosotros de parte de PTV. Ya saben que aquí somos incomparables y por eso le ofrecemos una oferta que es incomparable. Un giga de fibra más Zappi Televisión por tan solo 19,95 euros al mes sin permanencia, sin ningún tipo de compromiso. El único que tenemos es el nuestro hacia vosotros. Y por si todo esto pareciera poco, también se puede añadir una línea móvil más desde 5,95 euros al mes. Así que no dudes más y llama ya al 16,50 porque aquí somos incomparables. También tengo un compañero incomparable como es Toni Cruz al que le voy a preguntar si haría cambios de cara al domingo, de cara a lo que viene. Porque es verdad que el Córdoba necesita cambiar algo para ganar porque haciendo lo mismo rara vez se consigue cambiar. Así que me marcho hasta me iba a marchar hasta la redacción pero creo que está en casa en un día de libranza. Así que Toni, ¿qué tal? Compañero, muy buenas desde casa. No sé si tú harías cambios de cara al próximo domingo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Fernando Televidentes de PTV. Cambios, si haría cambios. Pues algún retoque tal vez, sí. Quizá le daría más protagonismo a Armando Shashua que a mí me parece un jugador interesante. Ante la ausencia de Camus quizá le diera algún minuto de inicio a Canario por probar algo diferente en banda porque en cierto sentido yo creo que estamos errando en algunos momentos en asumir que no ya que ciertos jugadores tienen que jugar por sistema sino que el Córdoba está capacitado para hacer lo mismo que hacía al principio de la temporada y yo creo que ese puede ser uno de los principales problemas de este equipo. No es cambiar de concepto ni cambiar de filosofía, es cambiar de manera para conseguir ciertos objetivos en este caso ganar sí o sí. El Racing de Ferrol tiene mucha potencia por los costados no sé si de algún modo claro no sé cómo estará José Ruiz en principio estuvo tocado en el partido del pasado fin de semana pero no sé si sería una buena alternativa para la banda derecha habido a cuenta de que insisto por bandas el Ferrol tiene puñales quizá por ahí reforzar ese flanco no lo sé no lo sé la verdad que el centro de defensa no sé si Alberto Jiménez veremos a ver lo que nos cuenta mañana pero tiene ya nivel competitivo como para un partido de estas características no es lo mismo jugar aunque sea la misma categoría un choque ante un equipo en zona de descenso que hacerlo ante un rival que va segundo y que está como moto bueno no lo sé por ahí podrían ir los tiros arriba quizá le daré alternativa a Juan Villar que de los tres atacantes es el jugador que ha marcado más más pronto en el tiempo y quizá lo tenga más fresco no lo sé no lo sé la verdad que Carlos Marini diez más eso seguro y quizá pues bueno ver lo que Germán tiene en mente para un choque que no es uno más es sin duda el más importante de los que de los que le quedan por todo por la carga que tiene emocional y por evidentemente lo que significaría un nuevo traspies ante un rival directo en la lucha por el playoff o por el ascenso un saludo un saludo Tony gracias avanzaba a cosas que íbamos a hablar ahora mañana pasa por sábado de prensa Alberto Jiménez yo le veo siendo titular también el sábado ante el Racing Club Ferrol y bueno pide a Sasua pide a hombres importantes de la semana pasada pues bueno mejor dicho del fin de semana para acá hay otra novedad en cuanto a bajas en cuanto a lesiones Sima Bouzaid ya saben que se pierde el partido por sanción porque tiene cinco amarillas y Marco Camus se ha caído también de un poco la convocatoria no va a estar presente porque tiene una lesión en los silvios tribiales según avanzaban ayer compañeros del Día de Córdoba y de Diario Córdoba creo también los que informaban sobre la lesión de Marco Camus eso sí Juan Villar ya debe estar recuperado al 100% Ecaiz debe estar recuperado al 100% es decir entran dos y caen dos siguen apercibidos tanto Canario como Dierra de cara a los futuros choques pero siempre se da que Simo ya se va a limpiar de tarjetas para el tramo final de temporada y sobre todo este hombre que sigue estando en el ojo del huracán por los resultados de las últimas jornadas como decíamos esta semana ojalá los números cambien ojalá todo vuelva a ser como antes porque el Córdoba lo merece y pelear por ese ascenso que ojalá se consiga pero la verdad que tristemente las sensaciones no son nada halagüeñas ojalá que el sábado se viva un gran ambiente y un gran partidazo entre el Córdoba Club de Fútbol y el Racing Club Ferrol pero como decimos esa es la situación que hay alrededor del Córdoba Club de Fútbol y esa era la última hora mañana regresan los entreventos a la ciudad deportiva hablará Alberto Jiménez le escucharemos y continuaremos informando acerca del primer equipo del Córdoba esa era la información del primer equipo nos vamos a marchar para hablar del filial si decimos que el ascenso no del Córdoba se juega en las 10 últimas jornadas al filial le quedan tan solo 4 y va a pelear por el ascenso directo ya es equipo de playoff lo comentábamos también el lunes de forma matemática ahora busca de forma matemática asegurar como mínimo la segunda plaza pero la pelea es por la primera y en la primera va a pelear con el Antoniano hemos hecho pues para que vean el calendario de uno y de otro lo que le queda por delante al Córdoba B y lo que le queda por delante al Antoniano saben que el próximo partido del filial es ante el Boyullos a domicilio y luego jugará ante el Conil de hecho ya hay horarios por delante este es el calendario que tiene por delante el Antoniano que es el líder primero con 55 puntos juega ante el Jerez Jerez Club Deportivo que está noveno con 31 puntos y ojito porque tiene que asegurar la permanencia y también está medio peleando todavía última bala para pelear por el playoff está en esa zona intermedia última bala esta semana la que viene visita Pozo Blanco que también es partido muy muy complicado porque el Pozo Blanco campo difícil equipo cordobés y tiene que asegurar la permanencia de forma matemática la puede conseguir en ese partido visita el Gerena que está sexto perdón recibe el Gerena que está sexto un Gerena que con esa plaza ahora mismo es equipo de playoff y que ojo porque se la estaría jugando y en la última es verdad que puede llegar con todo el trabajo hecho ante el Coria que va a estar en esa jornada matemáticamente descendido así que tres jornadas tiene por delante tres finales el Antoniano en las que a priori puede fallar pero es que el calendario del Córdoba B tampoco es nada sencillo Boyullos Córdoba Córdoba Conil Espeleño Córdoba B y la última jornada ante el Puente Genil como decimos Boyullos y Conil que ya hay horario un Boyullos que pelea última bala para entrar al playoff Conil última bala también para entrar al playoff en esas dos jornadas el Espeleño que seguramente llegue ya salvado y el Puente Genil que seguramente pues también tenga ya esa tercera plaza averiguado es decir si al Antoniano le quedaban tres finales al Córdoba B le quedan pues dos la de Boyullos y la de Conil en casa es decir casi que la del Boyullos fuera porque el Conil en casa pues bueno siendo séptimo y dependiendo de cómo lleguen aunque también lo iremos viendo en las próximas jornadas el calendario que le queda a este conjunto un Córdoba B que eso sí se ha ejercitado esta mañana en las instalaciones del camino de Carbonel allí en la Ciudad Deportiva y que pues bueno teniendo al primer equipo prácticamente ya todos los efectivos disponibles mañana hemos quedado por cierto con Abreu para hablar con él y para que nos cuente sensaciones antes del partido pues como decimos un Córdoba B que ya con el primer equipo cargado de efectivos ya ha recuperado a Ecaid ya ha recuperado a Juan Villar simplemente tiene a Simo Marco Gamus pues parece que puede contar Diego Caro con el grueso de su plantilla con todo el plantel de cara a esas finales que tiene por delante primero la del Bollullos que es sin lugar a dudas la más importante y a mi parecer la más difícil a la que se va a enfrentar el equipo de este hombre de Diego Caro así que también vamos a estar muy pendientes de lo que hagan estos chicos de aquí al final de la temporada después del partido del pasado fin de semana habló Juanma Bernal al que escuchamos también aquí en Todo CCF Pues sí muy contento era lo que lo que veníamos a hacer hoy aquí al Arcaje sabíamos que era un partido muy complicado nos visitaba el líder y bueno nada más que hay que ver la racha que tenía que tenía el Antoniano el equipo ha competido bien y lo más importante es que hemos sacado los tres puntos y con el apoyo del Arcángel ¿El partido que hacía falta? Sí sabíamos que iba a ser un partido difícil sabíamos que el Antoniano es un rival muy complicado difícil de hincarle el diente pero el equipo ha hecho un buen partido ha sabido atacar cuando ha tenido que atacar ha sabido mantener la posición del balón cuando había que hacerlo y cuando tocaba defender pues hemos defendido de forma mayúscula ¿no? Ahora cuatro partidos y todo por decidir Sí ahora mismo nos quedan cuatro partidos para finalizar ya la liga esto es ya una carrera de sprint tenemos que ir a por el siguiente vamos a Boyullo y iremos con la misma intención con la que hemos estado ahí en el Arcángel que es sacar los tres puntos Gracias Vamos a Boyullos a ganar como dice Juanma Bernal vamos a echarle también un vistazo a esa clasificación a la parte de arriba en tercera para ver eso que decimos la diferencia de dos puntos entre el Antoniano y el Córdoba diez puntos ante el Sevilla C si el Córdoba B gana esta jornada van a restar nueve puntos y le va a sacar diez al Sevilla o al Puente Genil incluso ganando ellos ya aseguraría la segunda plaza y seguiría peleando únicamente por la primera y como ven el Boyullos que es octavo está a siete puntos del Gerena que es quinto que tiene cuarenta y dos puntos ahora mismo como decimos en zona de playoff el Boyullos pues bueno si gana se pondría con treinta y ocho seguiría estando ahí en la pelea aunque francamente lo tiene muy difícil aunque eso sí también viene de hacerle un cero tres al Salern Puente Genil partidazo por todo lo alto el que tiene el Córdoba esta semana y bueno la clasificación también por abajo con el Peleño Pozolanco Jerez que es el rival del Antoniano y ven con treinta y un puntos y tiene que asegurar esa permanencia de forma matemática esta semana sabe que ganando lo haría pero perdiendo se complicaría una barbaridad en caso de ganar el Ayamonte porque se volvería a meter ahí en ese fondo pantanoso así que pues nada una manita también del Jerez y para finalizar una buena noticia del Córdoba femenino y es que Inma Almendros la chica canterana portera del conjunto blanquiverde ha sido llamada por la selección sub 16 femenina para una concentración del 27 al 29 de marzo en Alfaz del Pi en Alicante así que enhorabuena para ella también y para la cantera del Córdoba femenino que sigue sacando jugadoras a la selección española esto ha sido todo por hoy esta noche a las 9 la cantera con Nacho Serrano con más información deportiva y todo UCF mañana a partir de las 2 y media de la tarde aquí como siempre en PTV que disfruten de la tarde adiós chau